Uri Roitman, dueño de la empresa que tenía previsto colocar el supuesto líquido para limpiar el lago. El empresario afirmó que sostuvo algunas reuniones con el expresidente Pérez Molina, que lo refirió con Valdetti. Durante la audiencia, las cámaras de Guatevisión pudieron captar por primera vez que Roxana Valdetti era ingresada a una carceleta del juzgado. Ella trató de evitar ser captada, escondiéndose en medio de dos bloquers que se encontraban en la carceleta. Yo no tengo absolutamente ningún privilegio. Hay lugares donde hay mejores cosas que las que yo tengo. Yo no tengo televisión, yo no tengo microondas, yo no tengo absolutamente ningún aparato electrodoméstico que me pudiera servir para mantenerme todos los días en el lugar donde me encuentro. Se tiene previsto que el juez Orellana emita su resolución si los capturados son ligados a proceso o no. Cambiamos ahora de noticia, pues sigue el escándalo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras haberse realizado un evento denominado Bikini Open, donde se observaron hombres y mujeres completamente desnudos dentro de las escuelas de la ciencia de la comunicación. Ante este bochornoso acto, no se descartan sanciones en contra de los organizadores. Lo lamentable es que quienes tratan de justificar este hecho afirman que no es la primera vez que sucede este tipo de eventos. Las imágenes que se vieron en un Bikini Open en la Escuela de Ciencias de la Comunicación la semana pasada han causado polémica. El Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores salió en defensa de la actividad. No es la primera vez que se hace, ya tenemos cinco años de estar realizando este tipo de eventos. Han dicho mucho que se le faltó respeto a la mujer por ese tipo de eventos, e incluso mucha población de la que estaba viendo el evento eran mujeres. Nos molesta un poco el tipo de señalamientos que estamos recibiendo por ese tipo de actividades, cuando tampoco resaltan las actividades buenas que estamos haciendo nosotros. Sí en sí no la vemos mala. Lo malo ha estado cuando se haya salido el control o que no haya responsabilidad de los organizadores en ponerle un alto a ese tipo de cuestiones. Para Sergio Morataya, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, este tipo de actividades está fuera de toda ética y de todo lo que representa la Universidad de San Carlos. Yo no di permiso para realizar el Bikini Open, ni lo dio el Consejo Directivo, ni alguna otra autoridad. Además, señaló que la actividad no aporta nada a la huelga de dolores y que los responsables de la actividad es el Subcomité de Huelga de Dolores de Comunicación. Yo creo que por donde ellos deben de aprovechar la crisis es ya no hacer esta actividad este año, quitarla de sus actividades de huelga aquí en adelante y que la huelga regrese al verdadero sentido que tiene, que es una actividad de denuncia política. Nosotros ya hemos iniciado la investigación, nosotros tenemos leyes robustas, leyes que contemplan precisamente este caso. Continuamos con más información, vamos a hablar de este tema, continúan desaparecidos y sin rastro algunos de los tres agentes antinarcóticos, un subinfector de la Policía Nacional Civil que realizaron un operativo en Izabal. Los cuatro elementos de la policía no regresaron de su última misión, que era inspeccionar un furgón que contenía droga en Izabal. Debían retornar el martes al mediodía, pero no lo hicieron, sus compañeros se mantienen herméticos, pero con una fuerte preocupación por lo que pudo haberle sucedido. Se trata de Marco Antonio Castañeda, su inspector, Beimer Arnel Alfaro Méndez, Neriever Ico y Alicia Cocclar, los tres agentes. Han pasado las 48 horas necesarias para que sean declarados desaparecidos, sin embargo, la denuncia debe ser puesta por sus familiares. Esto no ha sucedido todavía y a lo interno de la policía ya iniciaron las investigaciones por parte de la Infección, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil. Y debemos decir que esta situación continúa dentro de la subdirección. Algunos agentes han comentado, han manifestado que hay mucha preocupación por el paradero de estas cuatro personas. Todavía no se tiene el rastro de ninguno de ellos, pero insistimos, los familiares todavía no han presentado la denuncia de la desaparición. De estas personas y se relaciona este caso posiblemente con algunas de las investigaciones que podrían haber realizado estas personas. En otros hechos, un horrendo crimen ocurrió en Misco cuando desconocidos descuartizaron el cuerpo de una persona y en apariencia utilizaron a un supuesto piloto de taxi para que fuera a dejar a un costado de la municipalidad de Misco los restos. La cabeza del fallecido tenía un mensaje que decía 18 visto, 18 muerto. Horas más tarde fueron localizados el resto de partes del cuerpo en un predio de autobuses. La bolsa con la cabeza fue dejada por Miguel Ángel Esteban Chan, un taxista de 50 años quien iba acompañado por dos supuestos mareros en la parte de atrás del automóvil. Chan fue capturado media hora después de haber cometido esta terrible tarea, ya que gracias a una cámara de vigilancia se pudo captar todo lo sucedido. El detenido minutos después confesó haber enviado ciertos mensajes. El alcalde de Misco especificó que las rutas de ese municipio ya no están pagando extorsión y que dos agentes de la policía y militares vigilan las carreteras. Además, está planeando proponer un sistema prepago para darle fin a los ataques a los pilotos, que podría ser parte de la razón para intimidarlos. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Misco, Ernesto Neto Brandt. En Misco estamos viviendo un serio enfrentamiento entre las dos maras, se divide en el territorio y lo que están haciendo es pelearse las extorsiones. Entre ellos se están matando y asesinaron a esta persona, a este individuo y aprovecharon también el asesinato para pasarme dejando a mí la cabeza de él en una señal de amenaza probablemente, en una señal de intimidación por las acciones que estamos tomando en la municipalidad. La única forma de lograr eliminar las extorsiones, la única forma de parar con todas las muertes de todos los choferes asesinados es con el prepago. Seguimos el rumbo de la noticia, conociendo también lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre. Investigan violación de estudiante del hall menor, fue ultrajada en plantel educativo de REU. UMP presume que personal que labore en el establecimiento estaría involucrado en el hecho. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y precisamente ampliamos la información con respecto a esta información. En Retaluleo continúan las investigaciones tras la violación de una estudiante de segundo básico del Instituto Adolfo Bejol del Sur. La menor fue alcoholizada y posteriormente violada al interior del establecimiento educativo. Noticiero Guatevisión buscó la versión del director del instituto para saber sobre el hecho, pero empleados de turno indicaron que el establecimiento tiene políticas propias y no emitirán declaración alguna. La víctima de 14 años es originaria de San Marcos. Se encontraba internada en el centro educativo. Esa misma madrugada fue ingresada al Hospital Nacional de la Cabecera Departamental en estado de ebriedad y con señales de haber sido ultrajada. Relacionado a un hecho ilícito que posiblemente fue realizado dentro de las instalaciones del Instituto Adolfo Bejol. Para el efecto, una menor de edad que se encontraba en arresto en dicha entidad, le dieron de beber un tipo de bebidas que contiene alcohol y por esa razón posiblemente perdió el conocimiento. Luego de los análisis correspondientes, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha determinado que la estudiante fue víctima de violación sexual, por lo que ya iniciaron las investigaciones de la Fiscalía y se espera capturas en ese establecimiento en los próximos días. La Fiscalía va a continuar con las investigaciones de este caso, toda vez que por el lugar donde sucedieron estos hechos, pues prácticamente sería imposible que alguien más de afuera pudiera haber participado en los mismos. Noticiero Guatevisión buscó la versión del director del instituto para saber sobre el hecho, pero empleados de turno indicaron que el establecimiento tiene sus políticas propias y si hay algún responsable, se van a tomar las medidas. Seguiremos ampliando la información departamental más adelante aquí en BLM Noticias, son las 6 de la mañana con 10 minutos, continuamos con más. Bueno, y como es habitual, tenemos más noticias, algunos otros temas también que tienen que ver con la realidad, ¿verdad? Sumamente interesantes y para eso platicamos con Crista García. Adelante, Crista, contanos. Gracias, compañeros. En las noticias curiosas de esta mañana, destacamos una pequeña empresa de la región francesa de Los Bosgos que ha hecho con insectos su receta de pasta más novedosa y una de las más buscadas por los comensales. Aquí tenemos el reportaje. Pasta de ortigas, ajo de oso y champiñones. ¿No es lo suficientemente original? Desde hace dos meses, esta pequeña empresa de la región francesa de Los Bosgos fabrica pasta con un poco más de gancho. Hay una clase que es el Radiatori de grillos y boletus, el Radiatori de grillos, el Radiatori de saltamontes y el Radiatori de saltamontes y grillos. La idea de la pasta de insectos se fraguó desde que una empresa de la región del Ródano empezó a vender harina de insectos. Es realmente de primera calidad. Están deliciosas. 15 kilos de harina de espelta, un kilo y medio de harina de grillos y cuatro kilos de huevos. Se mezcla bien y listo. Radiatori de grillo. Ahí tiene. La pasta sale de la compactadora y ahora voy a meterla en las pequeñas tolvas. Las extiendo delicadamente por la harina de espelta. Es muy frágil. 12 horas después, la pasta seca de grillos se empaqueta. Ya se han vendido más de 150 kilos de pasta de insectos, sobre todo por sus beneficios para la salud. Son proteínas de alta calidad que asimila bien el organismo. Las personas que no comen carne o que tienen carencias de hierro, magnesio u oligoelementos, consumen igualmente estos productos. El éxito de pasta de lis se extiende más allá de las montañas de los bosgos, prueba de la demanda que genera la cocina con insectos. Suficiente para contratar a un segundo empleado. Y en otros temas, los granjeros sudafricanos se reunieron para rezar pidiendo lluvia, con la que buscan aliviar la peor sequía que les ha afectado durante más de un siglo y que hasta ha llegado a provocar incluso suicidios y rupturas matrimoniales. El ganadero de ovejas, Marius Welgemoet, y su esposa, Francie, llevan en pie desde antes del amanecer. Por la mañana se reunirán con cientos de personas para rezar pidiendo lluvia. Sudáfrica sufre su segundo año de sequía, pero Welgemoet ha tenido suerte, no ha perdido ninguna de sus ovejas y lo atribuye a su fe. Cada día, cuando te levantas y miras al cielo y no hay ni nubes ni lluvia, sabes que solo puedes depender de Dios. Como ganadero, creo que algunos de los chicos lo experimentan de primera mano. No hay mediador entre tú y Dios. Es solo Él y tú. Y si no proporciona agua y lluvia, no hay nada, y eso ha tenido un enorme impacto en todos. Cinco de las nueve provincias sudafricanas han declarado desastres relacionados con la sequía provocada por el fenómeno meteorológico El Niño. Tradicionalmente un país de exportación de maíz, Sudáfrica podría necesitar ahora importar hasta cuatro millones de toneladas de grano. Muchas de las personas que asisten a la oración representan la única fuente de ingresos para sus hogares. Me rompe el corazón. Quiero llorar cuando oigo que se suicidan hombres jóvenes porque ya no pueden soportar la presión. Matrimonios bajo presión a causa de esta sequía. Viene del fondo del infierno. El niño no procede del cielo. Viene del infierno y va a volver al infierno. ¿Podemos darle un aplauso al Señor, por favor? En las últimas semanas ha llovido esporádicamente en algunas partes del país, pero es demasiado poco y demasiado tarde para salvar las cosechas o evitar que los animales mueran de hambre. Y en esta comunidad rural y creyente, donde cada vez se arruinan más granjeros, resuena el mensaje religioso. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay sequía? Como si Dios mandase la lluvia hacia abajo como si abriera un grifo en el cielo, cuando nosotros sabemos que la lluvia la controlan las condiciones climáticas. Los científicos preven que la sequía se prolongue unos meses, seguidos del seco invierno en la región. A los gracias.